hola hola amigos aquí vamos a estar haciendo esta partida hoy vamos a estar junto con los gods de android contra los one de ios así que hoy perdida entre con ellos así que lo que vamos a estar haciendo aquí vamos a tratar de mantener aquí la de central nuestra baliza para poder este conservar más tiempo la baliza como ven tenemos muchos jugadores aquí en este en este lado del central así que mi rabana no creo que aguante mucho y puede usar mi habilidad ya que tenemos nightingale aquí también así que eso ayuda a que no perdamos la baliza vamos a bajar este enano de phantom está bien duro vámonos dale dale ya podemos bajarlo como ven este son puros hauclos que andan aquí otro nightingales así que ya me van a bajar mi bot ya que pues no tenía resistencia más contra esos hog ahora mismo vamos con scorpion trataré de ir al central ya que necesitamos este retener esa a no perderla porque es la única forma de que podamos bajar mucho más rápido la barra de ellos así que vamos a ir con un hog aquí a ver si podemos bajarlo ya no se logró bajar y si bajé uno pero ahora tengo que tras por teletransportarme de nuevo en mi sitio de salida ahora mismo tengo que esperar aquí atrás de la pared para poder activar mi habilidad y después nuevamente ir volar donde están ellos así que no hay que quedarse en el central hay que este siempre buscar un sitio seguro para poder este curarse un poquito más como para poder aguantar ahí están pero esperaré a que se bajen y me voy a aventar ahí donde está él ahí mismo a ver si podemos bajarlo ahora aunque lo dudo no y si podemos bajarlo pero este me bajaron rápido así que ahora mismo voy a aventar en nightingale esto me va a aguantar más tiempo este la baliza central le damos space ya que este esto nos ayuda mucho hay un blitz 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 a ver si podemos eliminarlo ya que es un blitz que va a estar molestando si lo puedo bajar hay que volar traigo triple anti sigilo este en mi nightingale más su habilidad es muy fuerte así que como bien trataré de estar lo más posible aquí arriba ya que es la única forma de que podemos mantener estas tres balizas sé que todos son jugadores muy buenos pero es importante tener este g las balizas centrales aquí hay un hulk así que trataré de acercarme lo más posible me falta acerca un poquito más sí sí ya lo pude bajar tengo que volar nuevamente e ir nuevamente en el central ya que este necesitamos retenerlo sé que no estoy diciendo mucho daño pero la importancia de tener la baliza central porque si ellos la retienen pueden bajar arthur o cualquier otro robot este potente y nos bajan este hulk estaba esperando su oportunidad de bajarme pero usé pace aunque me van a terminar bajando ya que no va a resistir mucho aunque creo que puedo estudiar otro vuelo más vamos vamos si pude volarme más es para retener balizas de los más este bonos son los nightingale ya que su habilidad tarda muchísimo y usar pace habilidad más los sigilos ahora mismo vamos a bajar nuestro aves para retener igual la baliza central me estoy agradeciendo mucho no quiero perder esto así puedo ayudar al equipo para que ellos se encarguen del resto y ahora mismo este trataré de hacer lo mío aquí como ven me mantiene mucho tiempo en el central aquí viene un juego a ver si podemos activar su habilidad aunque no creo así que casi nos quieren capturar alguna otra baliza pero este el juego activa solidad este todavía no uso mi escudo ahora mismo lo uso este traía creo ya traía sigilo ahora un este aún no está pegando fuerte nadie se está acercando a la central así que voy a poder curarme un poco más y irme este tratar de ir a el alumín que está hasta allá aunque duro que son de 600 contra 500 de activar mi habilidad aunque yo haga un poquito de daño vamos vamos ya lo hice este por alguna razón aumén con las láser no te pega muy muy este fuerte al este aves pierde mucha munición como ven está perdiendo casi todas no sé por qué así que a ver si ahora mismo podemos este bajarlo porque no lo bajamos pero este podemos estar molestando bajándoles este más este poniéndole su presión aquí en el central vamos a retener nuevamente ya así este la verdad este me ha estado mucho tiempo aquí en la central así que ya estamos este listos tenemos este las tres balizas más tiempo y parece que como ellos se ha lamentado mucho por capturar tres balizas han pedido muchísimos bots así que es decir que desde el principio es bueno este capturar la baliza porque de otro modo si uno se arriesga demasiado este robots en eliminarlos y al final puedes terminar perdiendo como ven solo tres jugadores ahora voy a sacar este juego aunque no voy a hacer muchos daños pero voy a ir aquí a la izquierda así que ya casi vamos a llegar en este sitio vamos a ver vamos a ver a ver si puedo llegar aquí si este es un este como se llama un arrabana prácticamente no puede hacer mucho ya que ya se lo bajé se lo bajé al este aliado pero no importa hice algunas bajas no tanto daño ya que prácticamente no logré llegar a sacar hauk mucho tiempo y también un titán así que como ven pudimos este derrotarlos este pero este siempre teniendo las balizas porque de otro modo cuando los enemigos los tienen los tres es difícil de recapturarlo más cuando son en unos potentes este squads así que ya aquí está el resultado saludos